Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión voy a hacer un unboxing sobre esta expansión de World Gloves of Miller's Hollow O también conocido como Los Hombres Lobos de Castro Negro Esta es la tercera expansión, pero es la primera expansión que yo compro Y la razón de por qué compré la tercera expansión y no compré la primera que salió Que es New Moon y luego, no me acuerdo cuál es la segunda De Big Dash es la segunda, es porque se me hizo más interesante las cartas que venían en esta expansión Pero quiero hacer una explicación de algo muy extraño que yo noté desde que lo compré Y es lo siguiente Si ustedes se fijan y comparan ambas cajas Aquí dice Werewolves Y aquí dice Werewolves Es decir, está mal escrito Y yo dije, bueno, a lo mejor es una versión pirata Pero dije, no, pues en todas las... En todos los lugares que la compré y esto lo compré por Amazon Dije, pues no creo que esté vendiendo una versión pirata ¿Cómo son las cartas? Y bueno, ya está bastante gastadito porque lo juego bastante Pero ¿Cómo son las cartas originales? Bueno, pues ya sabemos estos diseños Las mías, y es la diferencia, también están enmicadas Yo las enmique con papel contact Ahora, las de la expansión, que creo que perfectamente van a caber en una sola caja Igual, characters Ah, esto ya no recordaba que venían así, claro Entonces son characters que traen cada uno de la explicación Sobre qué hace estas cartas adicionales Los tres hermanos, que bueno, también se pueden morir Los tres hermanos El ángel, que el ángel es como su propio tipo de rol El juez El caballero con la espada oxidada El actor El devoto sirviente Sirviente Este está muy padre Bueno, hay un personaje, no sé si es el zorro Que cuando una persona es el zorro El narrador le puede decir si hay un lobo a la izquierda o a la derecha de él Y vamos a hacer La idea es que debe de estar exactamente igual Si hay algo que sea diferente me podría dar a pensar Que tal vez no es original Pero no, realmente la impresión Y bueno, tal vez ustedes lo ven diferente porque este tiene brillo Como lo comenté, este no Pero ese brillo es por la mica Es para que duren, porque realmente este material no dura Este es lobo con lobo Se ve diferente A mí En esta vista El color del lobo Es diferente Pero bueno, creo que eso no es el punto Entonces vamos a ver las cartas Entonces trae Uno, dos lobos más Villagers más El lobo que puede atacar El lobo grande que puede atacar a otros lobos O puede volver a atacar en la noche A otra persona No sé cuál de los dos sea Pero uno de estos dos El lobo blanco Que también tiene su propia Este Característica El niño que busca un rol El lobo perro No sé cuál No sé qué es esto La verdad es que está Bastante interesante para mí Está al revés Está bastante interesante para mí Pues ver estos nuevos roles Se me hace Muy bonito Los voy a poner aquí En una En una scroll Para que se vean Bueno, obviamente estos no importan tanto Que ya son Más vistos Más normales Este era el chiste ¿No? Del unboxing Están súper bonitos Los lobos lobos La verdad están Muy bonitas Estas ilustraciones Este es el Como que es parte de este juego El disfrutar estas ilustraciones Porque la verdad Yo siento que se disfrutan Estas son las hermanas Obviamente Para mí es parte De disfrutar el juego Estas nuevas Vistas Que se tienen Sobre Sobre el juego Y Estas ya no se ven Esto va a ser Más Todavía para arriba Así Ahora sí ya se deben de ver Más o menos Y obviamente es complicado Cuando tienes una Cámara En vista superior Y acá yo parezco Literal parezco perico Ando como que por todos lados Tratando de hacer Que esto Que esto encaje Por algún lugar Este es por aquí Sí Se debe de ver Y bueno Obviamente el manual El manual De characters El Devoto sirviente Y es que cada uno de ellos Tiene una historia O sea No empieza aquí Por ejemplo El actor Dice Antes de comenzar el juego El narrador Escoge tres personajes Con poderes especiales Después de la distribución De roles Estas cartas Se muestran hacia abajo En el centro de la mesa Cada noche El actor Toma esas cartas Y entonces va a simular Ese rol Lo cual es bastante interesante El zorro Que parece el lobo De Firefox El zorro Puede designar Un grupo de tres personas Que son En conjunto O sea Tres vecinos en conjunto Y va a simular Al centro del jugador Va a simular Al centro del jugador Y bueno Lo que dice Si en ese grupo Hay por lo menos Un hombre lobo El narrador le va a decir El domador de oso Que es esta carta Dice todos los días Después de la revelación De todas las víctimas nocturnas Si por lo menos Un lobo Está en cercano O directo vecino Del domador de lobos Entonces El narrador Gruñe Para dar a los personajes Que el narrador de lobos Ha Ha olido peligro Eso es interesante Porque no dice El narrador de lobos Sino que hace un gruñido Y eso es como que El indicativo Entonces tienes que estar Como bien pilas Para ver si lo Si lo este Si lo cacha la gente ¿No? El manipulador Prejuicioso Dice antes de empezar El juego El narrador divide La villa en dos grupos Con base en algún tipo De criterio Esta carta se me hizo Muy interesante Si es hombre o mujer Si tienen a lo mejor Glases Que son estos Gafas Lentes Por edad Por tamaño Etcétera Y anuncia A la villa Este manipulador De prejuicios Siempre va a ser Algún grupo De estos dos Alguna parte De nuestros dos grupos Y el objetivo De este Personaje Es La eliminación De todos los jugadores De ese grupo Al cual no pertenece En ese caso Y solo en ese caso Gana el juego No tiene poderes especiales Y su Pues su objetivo Realmente es manipular A los A esta villa Digamos A este grupo Su manipulación Es solamente Su Su objetivo Lo cual está interesante El El niño salvaje Este está interesante Porque define Un personaje Que va a hacer su rol Y si ese personaje Muere Entonces Él Creo que se vuelve Ese 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 rol Entonces eso lo hace Bastante Bastante Interesante Y aquí también Hay como características Para el rol A mi por eso Yo compré esta expansión O sea El objetivo De tener esta expansión En específico Para mi Era el Pues sacar más Juego De una expansión Con diferentes tipos De roles Y entonces Pues obviamente Hacer más variado Porque Si ustedes se fijan En el juego base Tienes lobo Bueno Aquí lo voy a poner Aquí arribita Para que se alcance a ver Tienes lobo Obviamente Los de la villa Tienes cupido Niña chismosa Lobo Lobo Le falta cazador Aquí está cazador Y bruja Son bien poquitos roles Cazador Y bruja Y adivina Comparen ¿Cuántos roles diferentes? Uno Dos Tres Cuatro Lobos Cinco Seis Seis roles diferentes Contra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Seis Diecisiete Roles diferentes Entonces Obviamente Pues se vuelven Ya inmensas Esas partidas Pero definitivamente Creo que lo hace Muchísimo más variado Pero bueno Esto es el unboxing Un poquito Ya saben que este juego A mi me encanta Me encanta jugarlo con gente Lo disfruto bastante Así que Ese era un poquito Este unboxing En específico Y espero pues que alguien Le sirva Para ver si se decide O no se decide Que quieren comprar este juego Bueno Pues un poquito Para que Ustedes nos digan Si quiero o no quiero Muchísimas gracias Y hasta luego